En este video, voy a mostrarte cómo crear tu propio sonido en TikTok. Si te interesa agregar un sonido único a tus videos de TikTok para usar en la plataforma, asegúrate de seguir viendo, ya que te guiaré a través del proceso. El primer paso es grabar un clip con tu audio. Puedes usar un video de YouTube, por ejemplo, buscando música libre de derechos de autor. Después de encontrar un video adecuado, grábalo. Alternativamente, puedes usar cualquier fuente de audio, pero asegúrate de que esté acompañado de un clip, que no necesariamente tiene que ser un clip de video. Solo asegúrate de que esté en formato MP4. Esto se puede lograr descargando una aplicación de grabación de pantalla o utilizando el grabador de pantalla incorporado en tu dispositivo. Por ejemplo, estoy usando Easy Screen Recorder, como puedes ver aquí, que también estoy usando para este video. Una vez que tengas tu clip de audio, el siguiente paso es ir a TikTok. Haz clic en el ícono de Más, luego haz clic en Subir y selecciona tu clip. Como puedes ver, estoy seleccionando mi clip ahora. Aztec Web contiene mi sonido. Después de seleccionar el clip, no olvides hacer clic en Siguiente. Asegúrate de subir el clip con tu audio. Actualmente, mi video se está procesando. Después de que se procese, haz clic en Siguiente nuevamente y luego puedes publicarlo. Ten en cuenta que debes publicar esto públicamente. Estoy publicando el mío ahora y esperaré a que se complete. Omitiré adelante aquí por motivos de derechos de autor, ya que no estoy seguro de la cantidad de videos que pueden aparecer. Después de publicar, cierra la aplicación de TikTok, luego vuélvela a abrir. Navega a tu página de perfil. Lo haré ahora. Haz clic en tu video y luego en el ícono de sonido ubicado en la esquina inferior derecha. Allí encontrarás sonido original. Tienes la opción de agregarlo a tus favoritos y usar este sonido. Incluso puedes editar el título. Por ejemplo, estoy ingresando como digital, luego hago clic en Confirmar dos veces. Y así es como puedes usar tu propio sonido en TikTok. Si este video te fue útil, asegúrate de dejar un me gusta y nos vemos en el próximo.